Esto es Imagen Noticias. Con motivo del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, el presidente estadounidense Donald Trump se compromete este sábado a iniciar una nueva era de exploración y a restablecer el dominio y liderazgo de su país en el espacio. Trump dijo que su gobierno ha dado instrucciones a la NASA para que envíe al próximo hombre y la primera mujer a la luna y del siguiente salto gigante, enviar estadounidenses a Marte. Convoca el Reino Unido a diplomático iraní para que explique la captura de un barco británico en el estrecho de Hormuz, en el Medio Oriente. Panamá se convierte en el primer país de Centroamérica en prohibir las bolsas de plástico de un solo uso para tratar de detener el daño ecológico en sus playas. No le cambia. A continuación, Debut. Esto es Imagen Noticias.